Bienvenidos señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Antes que nada queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, Scotiabank, El Catador, Farmacia Los Hidalgos y Cartel. Siempre que tengo una ocasión, sea en casa o con amigos, El Catador tiene un vino para eso. Voy a una de sus tiendas, pido por delivery o a veces entro en elcatador.com y puedo encontrar el vino correcto para ese momento. Es fácil encontrarlo porque siempre tienen una selección de temporada curada por sus expertos. Con ellos siempre tengo algo que descubrir. Sin importar qué, El Catador tiene un vino para eso. En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante. Tu bienestar y el de los que amas. Síguenos en Instagram, arroba Farmacia Los Hidalgos y contáctanos al 809-541-4848 Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. En Scotiabank puedes abrir tu cuenta digital por Scotiabank en línea y Scotiacareven App. Abre una cuenta de ahorro y crece tus ahorros con hasta un 5.5% de interés anual o una cuenta corriente para transaccionar a bajo costo en tu día a día. ¿Estás buscando convertir tu hogar u oficina en un lugar acogedor y moderno? Maderas Ibéricas tiene todas las soluciones en madera desde melamina, pisos, puertas, cocinas, closets y muebles de baño con diseños y formatos que se adaptan a tus necesidades. Visítalos en Instagram, arroba Maderas Ibéricas. Señores, y recuerden que Cartel es más que vallas. Es donde los anunciantes encuentran un espacio para explotar su creatividad en distintos formatos de publicidad exterior, llegando a miles de personas diariamente a nivel nacional. En pesos pesados, estamos en Cartel. ¿Y tú? ¿Ya te anunciaste? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos también en Spotify y Apple Podcasts y ahora en YouTube. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para saber cada vez que sale un nuevo episodio. Eso es nada, señores. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios. ¡Pesos pesados! Bueno, Pati. Se le cayó una pata a la mesa. No, yo la voy a tener que mandar arreglar. Porque es que el peso está... Óyeme, esto está complicado. Sí, sí, sigue aquí. Está complicado, vamos avanzando. Tú sabes que yo estoy un ching nerviosa. Porque me preocupa la tercera temporada. ¿Cómo nosotros vamos a superar esta? La cuarta. La cuarta. Ay, perdón. Mire, estoy tan nerviosa que ni me acuerdo los nueve, cómo se cuenta ya. La verdad es que hemos ido avanzando. La verdad es que le doy la gracia también a aquellos que nos siguen, que han estado bastante activos en los comentarios, en los DMs también, y los repost. Esto ha sido increíble. No, y también darle la gracia a todos esos pesos pesados que aceptan regalar un ratico de su tarde, noche. Y que nos dan su apoyo. Y los que nos ayudan a conseguirlos, a reclutarlos. La verdad que ellos saben quiénes son. Y ¿sabes una cosa? Es algo interesante lo que tú dices, Javier. Es porque el equipo de producción ha crecido bastante. Sí. Y ha crecido más que con gente que hemos contratado, es con los mismos pesos pesados que nos ayudan a conseguir otros pesos pesados. Bueno, hay uno por ahí que me dijo, yo soy en la gran cata del catador que tuvimos hace una semana, él se me acercó y me dijo, yo soy el productor eméritus de pesos pesados. Yo creo que ese que te agarró probablemente fue quien nos ayudó a traer este mega peso pesado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Señores, yo no quiero darle más larga a esto porque quiero comenzar a hablar con el invitado que tenemos en el día de hoy. Y hoy tenemos, nada más y nada menos, que el presidente actual de Conep y el presidente de Grupo Rica, a Don Pedro Brache. Bienvenido, Don Pedro. Bienvenido, Don Pedro. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y cuando la persona que usted dice me invitó a... Después vamos a dar la payola. Vamos a darle su payola, Mani Moon. Claro que pasó por aquí también. Me dice, peso pesado, pero yo me acabo de poner a dieta. Si usted supiera que los inicios van por ahí del programa. Era por ahí, era por ahí. Fue un relajo y se quedó. Pues me era muy bien. No, no, encantadísimo de estar aquí, compartir con ustedes y cualquier pregunta vale. Buenísimo. Si yo me sé la respuesta, se la contesto. Mire, la verdad que nosotros tenemos desde el inicio, del primer episodio, el interés y la intención genuina de que la gente, y con la gente no incluimos nosotros mismos, aprende cómo se hacen los negocios bien hechos. Y el tenerlo usted aquí, la verdad que, aparte de que es un honor, es una gran oportunidad para nosotros y para los escuchos. Ver primero cómo inicia su vida académica, profesional, cuál ofrece su primer paso. Me imagino que dentro de la empresa familiar, eso nos dirá usted, cómo sigue avanzando y cómo llega a ser presidente de esta gran empresa, y luego entonces representar uno de los gremios, o él, para mí es uno de los gremios, pero cuidado si es él más importante del país. Porque la verdad que conjuga muchos sectores juntos y... Bueno, lo conjuga a todos. Sí. Porque el Conepe es la sombrilla, es el gremio de gremios. Pues sí, pues es el gremio. Yo digo que hay cuatro poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo y el Conepe. Bueno, tratamos de que no se vea así. Esa es que nada, queremos conocer cómo inicia esa vida profesional, esa vida académica, cuáles fueron sus primeros pasos, qué soñábamos, si hubo un negocito antes de cuando usted era jovencito. Ay, esa es mi pregunta. Ah, pues dale. No, mentira, relajándose. Usted vendía limonada, chiquito. No, no, no. Leche. Yogurt. Por ahí va más la cosa, porque yo, por ejemplo, cuando era pequeño, iba a decir más pequeño, pero cuando era pequeño, tuve que mudarme a una finca. O sea, yo me mudé a una finca que tiene mi familia en Villa Meya, y ahí, pues, empecé a trabajar en la finca, y empecé a aprender a administrar, empecé... Mi papá acá me dio más responsabilidades, yo llegaba al colegio y lo que quería era poner a manejar un tractor, a cortar la hierba, por la diversión de manejar. Pero fui aprendiendo cómo se hacía una nómina, cómo la maña de la gente... ¿Pero a qué edad es esto? Que ya no mudamos a la finca. ¿Usted nace aquí en la capital? Yo nací en Santo Domingo, en medio de la Revolución. Yo nací en el 65. En enero, la Revolución fue en abril, o sea, que yo nací tirando piedra. Pero, o sea, estoy hablando ya, le di un fast forward muy grande, pero yo empecé en la escuela... A mí me metieron... Cuando empecé el colegio, me metieron en un colegio en el Verita con mi hermana, que era de... Un colegio que era solamente de mujeres, ¿no? Pero porque mi hermana y yo no llevamos 10 meses, o sea, que tampoco yo estaba muy planeado, ¿no? En 10 meses no es mucho tiempo, pero nos pusieron juntos ahí. Y ahí empezó mi vida escolar, yo estaba un año más adelantado, porque nos pusieron en el mismo curso. Y bueno, después me mudé a La Salle, de La Salle me fui al Instituto San Bautista. Y ahí fue que empezó esa época donde yo te dije que nos tuvimos como una finca, porque empezó una remodelación de la casa nuestra, que estaba al lado de la UAS en esa época. Y esa era la remodelación de la escorial, porque duró 30 años. No me acuerdo cuánto fue. La Catedral de Barcelona. No, no, no. Una cosa impresionante. Y mientras tanto nos mudamos a vivir en la finca. Y ahí es que yo te digo que aprendí... Fueron como mis primeros pasos dentro de tener que manejar una nómina, tener que... que me pagaban un sueldo, y así sucesivamente. ¿Y eso adolescente? Eso a la edad de 12, 13. Ah, y le pagaban un sueldito... Sí, sí, sí. ...12, 13. 15 pesos. Este manaje. Hay que ver cuánto era eso. Sí, hay que ver cuánto era eso. Daba para algo. Por ejemplo, cuando yo participé en un sitio Chocorrica, que salgo en un balcón ahí, que nadie todavía ha identificado quién yo soy, a mí me pagaron 12 pesos, y me compré dos camisas y un pantalón. Rendía, rendía. Pero entonces, nos mudamos, o sea, tuvimos la finca, yo iba, me tenía que levantar muy temprano para ir al colegio, y así mismo volvía por la tarde. Para que... Villamella era... O sea, no como ahora, que tú tienes la circunvalación que le pasa... O sea, eso era una excursión. No había metro, no había agua ni infraestructura. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Y usted venía a Santo Domingo todos los días? Al colegio, al San Juan Bautista de la Salle, que está ahí... Bueno, ustedes saben dónde están. En Bellavista. Sí, en Bellavista. Y nada, en ese proceso aprendí, y un día, mi papá llega y dice, mira, como tú eres tan muy estudiante, y como premio, te vas a ir a Estados Unidos, porque yo tenía 14 años. Entonces eso fue... Una especie de choque. Al principio yo lo veía casi... Hasta como un castigo. Pero la verdad... O sea, no lo pidió ni nada. Fue en medio de la nada. No, no, o sea... Fue en medio de la nada, y así me dijeron, mira, aquí hay tres escuelas, cójela que tú quieras. Entonces cogí un high school que estaba en Princeton, muy cerca de la universidad, y ahí hice el high school. Me atrasaron un año, porque yo no sabía inglés. Y ahí hice... Grandes amigos, muchas diabluras. En esa época no había... Los teléfonos no tenían cámaras, así que no había teléfonos celulares. No hay evidencia, no hay evidencia. O sea, que no quedó ninguna evidencia de esa época, gracias a Dios. Y de ahí pasé, bueno, casi me convierto en un estudiante profesional, porque fui a la universidad de Syracuse. De ahí pasé a hacer una maestría en Washington, D.C., en la Universidad de America. Y ahí me ofrecieron un trabajo. Entonces, el trabajo que me ofrecieron era en Procter & Gamble, en Cincinnati. Antes de que usted siga, perdón, y luego entonces en la American University. En Syracuse estudié finanzas con concentración en contabilidad. Y en American University, estudié internacional marketing. Marketing. Wow, pero una buena mezcla. Bueno, contabilidad y mercadeo. No, y por eso Procter, entonces al final, que es el papá de los papás del marketing. Sí, y ellos precisamente tenían una expansión muy fuerte hacia Latinoamérica. Y a yo haber concentrado mi maestría en Mercado Internacional, pues, ellos les gustaba ese perfil. Y ahí yo llamo a mi papá muy, muy, o sea, mira, muy contento. Me están dando un trabajo y me van a pagar 50 mil dólares. En el 1989. Wow. Pero era un sueldazo. Era un sueldazo. Era un sueldazo. Y me dicen, no, 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 tú tienes que venir a trabajar para acá. Tú tienes que venir a trabajar en lo tuyo. Y yo, bueno, si tengo que irme, me voy. Y yo pensaba que me iban a poner el mismo sueldo. Pero cuando me llegó el primer cheque del primer mes, tenían mil setecientos pesos. Un golpecito. Un golpecito. Cuando usted regresa entonces de allá, ¿qué edad tiene ya? Ya cuando yo regreso de allá, estoy graduado de maestría 27, 26, 27 años. Y mes uno, empiezo a trabajar precisamente en Villa Altagracia, donde están las plantaciones de coco ahora. Y ahí empecé a trabajar haciendo casi de traductor, porque la fábrica se estaba montando. Entonces, yo era el traductor de los ingenieros que venían a montar la fábrica. Y traduciendo aprendí. Aprendí de cómo, qué era una máquina, cómo se montaba, cómo se manejaba, cómo se... Y eso me ayudó muchísimo porque, o sea, en todo la... Yo he pasado casi por todas las posiciones de la empresa. Yo fui director comercial, yo fui director de operaciones, o sea, fui gerente de planeación y desarrollo. Estuve también en TI, en tecnología. En tecnología. Y, de hecho, cuando yo llegué a la empresa, había una máquina de esa Boros, yo creo que era, se llamaba, que era con tarjeta. Con tarjeta. Y metíme un sistema IBM y ahí empezó una transformación interesante. Pero yo creo que tú querías saber si yo alguna vez quebré un negocio. Y sí. Ajá. Y yo creo que... Pero lo que le dijimos fue que nos encanta escuchar los fracasos para que la gente sepa que no son supermanes. La mayoría de la gente los guarda. Sí, por eso. Pero ningún empresario bueno puede ser buen empresario si no va a quebrar un negocito primero. Y eso es importante. Yo monté una compañía de distribución de... Yo era representante del producto Kibler. No sé si tú sabes de las galletas. De las galletas. Y nos estaba yendo fenomenal hasta que un día fuimos a hacer un cuadro de inventario y bueno, una combinación de gente nos habían limpiado los inventarios. ¿Cómo? Y eso... En un momento yo dije, mira, voy a dejar esto en el side business y me voy a dedicar al negocio nuestro. Porque ya... Eso es un relajito pesado. y eso es lo importante de tener los controles en los negocios, de esos arquivos de inventario cada cierto tiempo. Una frase muy famosa que dijo Eduardo Nari que estuvo por aquí que no es nada más vender sino cobrar. No, pero ahí yo aprendí. A mí no me ha vuelto a pasar eso. Pues tenía que pasar una primera vez para aprender. Por eso digo que se aprende experimentando y eso no debe parar a nadie. O sea, yo siempre pienso que el éxito está en doblar la esquina. Y hay que ser optimista porque el primer ingrediente del éxito es el optimismo. Porque si tú, por ejemplo, si tú coges a Don Fras Reynieri y le dices ¿Usted hubiera pensado tener lo que tiene ahora? Seguro que te dice que no. Él estuvo aquí y dijo algo muy parecido. Seguro que te dice que no. Entonces, ¿por qué es exitoso? Porque todas las grandes cosas son una idea que nace en la cabeza de alguien. Google nació en la cabeza de alguien. Amazon nació en la cabeza de alguien. Pero ese alguien tuvo la visión y el arrojo y otra cosa que tal vez no se puede decir en las radios de agallas le llamamos. Agallas le llamamos. Tengo la mente más en radio. Pero tuvo las agallas de volcarse a eso. Y son momentos muy o sea, el que no toma decisiones así no llega. Claro. Claro. Y ahí le hago una pregunta como para ponernos también en contexto y llevar la historia un poquito en paralelo también con el Grupo Rica. Cuando usted volvió de la universidad, obviamente, y yo creo que aquí todos hemos visto la evolución del Grupo Rica, que conocemos todos los comerciales desde... Yo tengo amigos que salieron de un comercial de hace mil años. ¿Cuál era el core business? O sea, ¿qué era el Grupo Rica en ese momento cuando usted volvió de la universidad? Porque sé que ahora tiene muchísimas otras productos, muchísimas otras verticales y demás, pero en ese momento, ¿qué era lo que nosotros pudiéramos conocer del Grupo Rica? Mira, el Grupo Rica tenía algo muy bueno. Tenía una marca extraordinaria. Sí, tenía y tiene una marca extraordinaria y tenía un concepto de la calidad increíble. Y yo creo que esas dos cosas, o sea, el equity que tenía esa marca y que tiene ahora inclusive aún más, más el concepto de calidad que todavía perdura, que es un valor y una esencia de la empresa, eso nos ha ayudado a ser exitosos. Ahora, ¿qué pasa? Yo vengo de una maestría, vengo de estudiar en Estados Unidos, de todos mis cursos que yo tenía los cogía en Computer Science y cosas así que me interesaban y me encuentro una empresa que está en una evolución hacia ver si empezaba a usar tecnología de la información. Me encuentro una empresa que tenía un aparato, o sea, una industria muy bien montada, pero era más industria que orientada al mercadeo, a un mercadeo, vamos a decir, técnico, en la pura palabra. y una estructura de distribución que se había quedado pequeña y una logística que tenía que expandirse. Y la primera vez que yo llegué allá yo dije, ¿por dónde empiezo? O sea, no sé, entonces, hacer números, 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 a medir todo. Todo lo que se mida mejora. Mejora. Y aunque la vara que tú se te torcida, las diferencias son reales. Entonces, bajo ese concepto, empecé a medir muchas cosas y empecé a darme cuenta dónde tendríamos el mayor punto de poder crecer, de seguir avanzando. Y empecé a meterme en los diferentes departamentos. El primer departamento que me metí fue un departamento de... Yo estaba en consorcio, como te dije, que fue donde empecé. Y como dice mi papá, me tomó prestado para venir a arreglar los sistemas de información. Ahí, yo había estudiado con Carlos Yunén, de Santiago, no sé si es familia. Sí, sí, sí. Pero Carlos, yo le pedí que se uniera a nosotros y así lo hizo. Y armamos un equipito ahí que ahí empezó un núcleo de cosas. Y junto a mis hermanos y a mi hermana, Elsa, que es como mi mano derecha, vamos a decir así. Y empezamos a modificar todo, a tener... Y yo me movía, por ejemplo, empecé en el departamento de TI. Metimos una intranet de computadoras personales. cada ejecutivo tenía una computadora desktop en su escritorio y movimos la calculadora porque era una calculadora de esta que le gancho, ¿no? Y eso fue un cambio tremendo. O sea, pasamos a una empresa que se manejaba por instinto a una empresa que se manejaba con información. Y eso es sumamente importante. Todo lo que uno haga tiene que tener información. Y nosotros ahora andamos metiéndonos en análisis de big data, en una serie de cosas. Eso ha seguido evolucionando. Y la otra cosa que hicimos fue que profesionalizamos las áreas de mercadeo y las áreas de distribución. Una vez ya he pasado esto, yo paso al área de producción. Me vuelvo ese paso un poquito rápido. ¿Qué significa profesionalizar esos departamentos de mercadeo? Pero la gente cree que eso es buscar gente que no se ve a la familia. Eso no es verdad. Porque la familia tiene muchísima gente que son muy buenos y muy bien preparados y muy bien formados. Lo que uno tiene que actuar es con meritocracia y darle la posición a la gente que está bien formada. Hembra, varón, o sea, no importa. pero el que está bien formado es el que está dispuesto a hacer el trabajo. Porque a veces hay gente que está bien formada pero no le gusta trabajar. Entonces, eso es importante evaluar eso. Entonces, yo pienso que esa transformación de medir a la gente y medir el trabajo de la gente y empezar a colocar a la gente en la posición que tenía que estar y darle la importancia que tenía que darle, la gente empezó a sentirse que no era un número, que no era, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el área comercial yo decía, yo tengo que hablar con los vendedores hasta cuando hacen algo mal para que sientan que uno lo está mirando, que uno está dando un seguimiento y no es por llamarlo y decirle, tú lo estás haciendo mal, es decirle, yo quiero ayudarte que tú lo veas bien porque eso es sencillo. Y me gusta ese approach que es muy diferente y yo he trabajado en sitios que hacen ambas cosas, uno que te reprochaban y en otros que no, que era mejor, bueno, vamos a ver como unimos fuerzas y como yo te puedo ayudar y ya. Pero lo peor es que te ignoren. Eso es lo peor que te puede pasar en una empresa. Te empodera, o sea, con tan cerca de ti te empodera. Y las empresas crecen cuando su capital humano crece. Claro. Si el capital humano no crece, no se desarrolla, la empresa no puede crecer y entonces la empresa no puede estar buscando gente fuera todo el tiempo. O sea, la gente tiene que promover de adentro y entrenar de adentro. Hay empresas que lo hacen, pero no, la cultura no es, es una cultura frágil la que tú generas cuando vives trayendo gente de fuera porque la gente que está adentro son entrenables también. Claro. Y yo que llegué de Estados Unidos con una maestría tuve que guardar todos los libros cuando llegué porque me di cuenta que no sabía absolutamente nada. aquí hay un ejemplo vívido a su derecha que yo le dije cuando venía ya la última vez. Te encantas ese cuento. Es que te lo vas a sacar en cara. Ella me llamó de allá, ella venía manejando la región en Estelé, en la parte digital y demás y ella me llama mira voy para allá y venía con uno y le dije métete el plátano en la boca desde allá. No, le tomó casi un año admití y me dijo tú tienes razón. Lo único que hay que quitar al plátano son los punticos negros. Déjame un segundito, déjame un segundito y le tengo una pregunta. ¿Estás preparado para invertir en bienes raíces? Lo único que te hace falta es la asesoría de Mr. Home quien tiene más de 11 años brindando la experiencia de Mr. Home a clientes y aliados. Mr. Home, una asesoría y movilidad diseñada a tu medida. Síguenos en Instagram como Mr. Home RD. Pero, yo le voy a hacer una pregunta y voy medio a hacer un paréntesis yo creo del flujo cronológico que estamos llevando en la empresa porque creo que nos soltamos una parte importante y para mí rica y todo el grupo rica no sé si es por mi vena de mercadóloga o por el amor que le tengo a la marca eso para mí es un emblema nacional. ¿Cómo nace la empresa rica? A nivel familia la fundó su papá su abuelo en qué año Es interesante porque mira por ahí por el 1964 que yo no estaba absolutamente ni en el mapa mi padre tenía había comprado unas vacas él dice que empezó con 6 vacas entonces él vivía cogiendo finca prestada él era ganadero sin finca hasta que compró una finca y ya cuando compró la finca compró más vacas y no él le vendía la leche al estado y el estado no le pagaba y mi mamá tenía que hacer queso y vender queso por el vecindario tocar de puerta en puerta entonces mi papá decía bueno vamos a montar una fábrica y vamos a juntar a varios inversionistas y vamos a traer y en eso juntaron un grupo importante de gente y en el 1964 incorporaron la compañía pero no salió hasta el 66 pero él hacía algo más anterior y la vaca era un hobby no 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 él era cirujano él era médico él era cirujano fue el primer director del hospital Mocosopuello oh wow y ejerció por 25 años lo digo porque la abuela nosotros tenía un hobby de vacas y por eso pregunto si era un hobby si bueno lo de él era amor porque de pequeño su familia tenía finca él viene de moca y su familia tenía finca tenía plata o sea todo lo que era agricultura y eso nos lo pasó a muchos de nosotros no sé si eso contesta y me impresioné de todo porque no sabía que él era médico precisamente yo creo que es un secreto bastante guardado médico no médico y cirujano pero él él no era el dueño de la empresa o sea él tenía acciones él se convierte en dueño de la empresa cuando un puertorriqueño que era el mayor accionista hace un negocio de café y le va mal y tiene que vender las acciones que tenía en rica entonces era mucho dinero porque en esa época yo creo que eran como 700 mil dólares y era el el 50 y pico por ciento de la empresa que se estaba vendiendo entonces él yo me acuerdo que mi mamá nos metió todito en una habitación y dice mira tu papá va a hacer un negocio que si le va bien vamos a estar mejor que ahora pero si le va mal vamos a estar peor y yo lo creo que a mí lo único que me vino en la mente era pero peor porque no es que estemos muy bien ahora mismo pues a nosotros los uniformes pasaban tú sabes del más grande ¿cuántos son ustedes? yo era el más chiquito o sea cuando llevábamos ya los bolsillos estaban al revés ¿cuántos son ustedes? nosotros somos 5 yo soy el más pequeño de los varones pero tengo una hermana que es más pequeña y la hermana que es su mano derecha es la que le lleva 10 meses o la más pequeña no la más pequeña la otra es mi consejera la consejera me encanta como todo el mundo tiene un rol siempre en las empresas familiares que no necesariamente es como un rol empresarial pero es que rica es un proyecto familiar en realidad las empresas familiares tienen un activo muy importante que es el valor de pertenencia que tienen los miembros de la familia o sea cuando la marca es rica yo la veo ese soy yo y si yo soy una persona negativa eso se le pega a la marca entonces como uno se comporta y uno tiene que entender eso si yo voy a un restaurante y hago un show eso eso se le pega a la marca entonces nosotros tenemos que tener un comportamiento de acuerdo a lo que la marca exige interesantísimo e importantísimo no lo acabo de apuntar ese esa está buena y ahí continuando ya don Pedro con la cronología y eso usted en que año se integra me puede decir Pedro a Celso tú tienes que decirle a don Celso a que de usted se integra ya viene de la universidad o en que año perdón se integra yo me integré en el año 89 ok y estuve dos años en cítrico cítrico consorcio cítrico en Villa Alta Gracia y luego pasé a Rica y ahí tengo más de dos años más de dos años cuando usted entra ya ustedes tenían dos líneas de producción de productos que era la leche y los derivados de la leche y entonces teníamos leche quesos jugos nosotros obviamente teníamos unos 80 SKUs lo que se llama SKUs que son unidades ahora tenemos unas 290 nosotros sacamos muchos productos pero sacamos productos que no sacamos tanto como otras compañías porque le damos mucha cabeza para que no no dejen de tener éxito de cada 10 productos que tú sacas uno normalmente tiene éxito excelente luego que pasamos entonces de TI de profesionalizar los departamentos de mercadeo que entonces cuál es la próxima aventura porque usted también dijo que fue director comercial de la empresa no sé si fue antes o fue después yo fui director comercial fui director de producción fui producción el hijo después de IT ¿verdad? pasó de IT a producción a producción después cuando la producción empezó a a funcionar muy bien teníamos más productos que podíamos vender también también le fue a veces más lo producí mucho entonces ahí entonces tenemos que hacer una reorganización de todo el sistema de distribución teníamos 39 vehículos y cuando yo salí de la área comercial ya teníamos 165 en un periodo de 4 años o sea que ustedes empezaron a producir más cuando se mejoró la parte de producción tenían entonces un issue a nivel de distribución pero si existía demanda o sea no era un tema la demanda estaba lo que por ejemplo generamos un censo de clientes por primera vez y ahí entendimos que teníamos o sea teníamos 56 mil clientes y nosotros en otra en nuestra base de datos teníamos registrado 6 mil 7 mil ¿cómo es eso un censo de clientes? me interesa saberlo es un censo de todos los clientes de todos los posibles clientes que pueden comprar tu producto a nivel nacional entonces una vez tú tienes ese censo tú empiezas a decir bueno voy a poner una unidad de venta divide las zonas por unidad de venta y cada unidad de venta es un vehículo que lleva tu producto con entonces le hago la siguiente pregunta ese censo estamos hablando de la década de los 90 más o menos si google no existía no ni el teléfono celular entonces ¿cómo cómo hicieron ustedes dentro de la empresa ese censo? ¿contrataron una empresa especialista en esto o lo tomaron como un proyecto en desarrollo nosotros teníamos una división que iba por iba por sector y peinaba los sectores entonces eso era canal tradicional y moderno ambos colmado supermercado y lo definía colmado A B y C el colmado B es un colmado que podía convertirse en A y el C entonces nosotros empezamos obviamente con un 80-20 con la ley del pareto vamos a coger el filete primero y después hacemos sopa de hueso me gusta esa me gusta esa descripción de la ley del pareto eficiencia pero déjame decirte que muchos de esos colmados que nosotros decimos que eran clase C no avanzaban y no se convertían en B que muchos llegaron a convertirse en B porque no tenían servicio entonces nosotros desarrollamos ahí una cultura de servicio amplia porque siempre o sea la filosofía de la empresa siempre ha sido una de servicio de hecho por ejemplo la queja que llegan que llegan a través de las redes sociales o eso a mi tienen que hacer un una simnosis y yo me la leo y veo y le doy seguimiento o sea usted como presidente del grupo está atento a las críticas incluso hasta de redes sociales si juegan bien señores aquellos que quieren en jefear y nada ajeno muchas cosas no pero es súper importante o sea nosotros o sea primero es súper importante porque tiene que atender al cliente toda la parte de servicio etcétera pero también te ayuda a encontrar oportunidades dentro de tu propia cadena de producción de distribución y lo que sea a veces un fallo en un producto que te ayuda a ubicar algún proceso de mejora y uno tiene que entender Rica Rica es una marca que ya no es nuestra Rica es del país y tenemos que protegerla como tal y la esencia que tiene la marca que es hacer crecer generaciones ese es un propósito muy fuerte para nosotros o sea el propósito nuestro no es vender leche y jugo sino que generaciones y generaciones crezcan con Rica y me imagino que hay gente que ya ha hecho carrera dentro de Rica sí claro o sea teniendo una empresa ya de ahora tenemos estamos entrando el relevo mucha gente joven que está entrando pero nos llevan con la lengua afuera realmente te lo digo porque son muy buenos y tienen muchas muchas herramientas a su disposición hoy en día eso es lo que usted fue lo que usted fue en ese momento cuando entró ya lo están haciendo ellos sí o sea nosotros tuvimos que hacer muchas cosas de cero o sea mis hermanos yo o sea y y eso dio trabajo claro dio trabajo porque cuando tú entras tienes que medir cosas que son importantes y no tienes la medición y tienes que construirlas y uno se se desespera porque uno sabe lo que quiere pero no puede tenerlo increíble y ahí le hago una pregunta yéndome un poquito ya por el lado de la marca porque como usted dijo San Rica es definitivamente una marca país es con la que crecimos yo creo muchos de nosotros y me llama mucho la atención ese propósito hacer crecer generaciones eso fue algo y se vale ambas formas eso fue algo que lo crearon ustedes internamente o ustedes contrataron alguna empresa como para desarrollar el propósito de la marca eso salió de dentro porque o sea eso es una cuestión de sentimiento eso no es una cuestión que se o sea como nosotros nos sentimos que estamos aportando al país y esa pregunta se hizo se recogió y esa frase quedó unánime y igual como nosotros tenemos varias cosas nosotros decimos mira el producto tiene que ser bueno si el producto es bueno y la gente lo prueba lo va a comprar puede que lo compre menos veces o pocas veces o muchas veces pero si es bueno lo va a querer comprar eso es por ejemplo eso pasa con la chocorrica o sea nosotros hemos ido a hacer no lo de la chocorrica no tiene nombre eso tiene unos fanáticos no pero déjame decirte hoy no hay otra marca que puedan consumir oye el snack report sacó y lo que ellos hacen digo hoy es el día del sándwich marcas no sé qué y la rica respondió y dijo un juguito de naranja y le cayeron arriba ¿cómo que es jugo de naranja? es chocorrica lo que se bebe con sándwich yo tengo una amiga con fanático de chocorrica yo tengo una amiga que tiene 36 años me voy a borrar su nombre María Victoria Espallá que a los 36 años toma chocorrica como si fuera una niña de 5 años pero tú sabes que nosotros sacamos la chocorrica light y no tuvo tanto éxito es que eso no es light la gente quiere meterse atrás de la nevera porque se la encontrían y no importa el tamaño del envase señora yo creo que la chocorrica congelada era una experiencia nosotros mojábamos todo y tú sabes como tú la calientes y es un chocolate caliente sí claro yo le quiero hacer una pregunta en el 1999 según por ahí vi usted pasa a ser presidente de esta empresa según mis cálculos usted tenía alrededor de 34 años 34 o 35 años una persona bastante joven con este monstruo de empresa ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo usted entra? ustedes son 5 hermanos ¿cómo fue ese proceso? ¿y cómo usted se sintió? cuando se asume este rol que está en la cabeza y no es cualquier empresa ya en el 99 ya es una mega empresa y ahí te agrego ¿cuál fue también el paso anterior a eso? o sea ¿cuál fue la posición que usted tuvo justo antes de entrar? bueno yo ocupé la posición de gerencia general de rica pero yo siempre tuve una visión muy clara de lo que de lo que yo pensaba que la empresa podía hacer y siempre me fajé a trabajar o sea el trabajo a mí yo trabajaba los domingos mi esposa iba a la empresa llevándome comidita y cosas y galletitas para que tomar un break con su chocorrica y trabajé mucho 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 o sea trabajé en todas las áreas en todos los departamentos no me iba a la Semana Santa de vacaciones en Thanksgiving eso no existía y yo creo que esa fue una de las claves del éxito o sea le puse mucho empeño mucho trabajo la gente me veía como una persona que no tan solo resolvía sino que cuando venían a mí yo la resolvía sino también que tenía el conocimiento porque lo fui adquiriendo o sea yo siempre tuve esa empresa dentro de mis venas porque yo iba pequeño y me montaba en un canato de vuelta en una cadena que habían para entrar corto frío los productos pero el conocimiento es diferente el conocimiento tú tienes que y la gente o sea una de las claves del liderazgo es el conocimiento y más en la época que estamos hoy en día esta es la época del conocimiento entonces y yo creo que eso mira yo siempre pensé que nosotros podíamos ser una empresa una empresa que portara mucho hoy estamos en 22 países siempre pensé que la clave por la que se empezó el consorcio en Villa Altagracia estaba muy limitada cuando empezó hicimos una diversificación tremenda y tenemos coco guayaba guanábana naranja limones y todo eso como ir a exportar porque yo siempre quería tener una base de exportación muy fuerte y no estamos conformes allá el equipo no está conforme o sea nosotros nos sentamos y decimos este es el comienzo no es usted solamente que inquieto el equipo también no no porque si allá somos una balsa de inquietos yo lo que hago es hacer preguntas ellos ejecutan y tienen visión y ahí le hago una pregunta porque creo que ahí usted acaba de tocar algo súper interesante de Grupo Rica como empresa siempre Grupo Rica siempre ha tenido la por falta de mejor palabra la verticalización de su materia prima porque ustedes igual son conocidos por tener las naranjas las crecen ustedes las procesan ustedes ahora oigo coco guanábana guayaba y muy buena el agua de coco buenísima el coco nosotros nosotros siempre hemos querido tener una parte importante no toda porque nosotros compramos a otros productores nosotros compramos naranjas locales compramos coco compramos leche o sea compramos materia prima locales materia prima extranjera también nosotros vamos a buscar la materia prima tengamos que buscarla para que nuestro producto sea de la mejor calidad y de clase mundial porque por eso todo el mundo cuando prueban otro producto volvemos al lema si lo prueban y les gusta lo va a comprar pero para nosotros ha sido importante esa verticalización porque tú tienes un arma ahí como tú mantener un costo y un precio promedio a largo plazo que es también una de las claves del éxito o sea los precios tú no los puedes variar mucho mira inclusive durante esta época tan difícil de guerra República Dominicana en términos de leche era el país que más caro le pagaba al productor y que más barato venía la leche de la región y eso se logra con mucha o sea produciendo aquí comprándole a este comprándole al otro trayendo de aquí lamentablemente el consumidor es el rey nosotros queremos comprar toda la materia prima en República Dominicana queremos proteger al productor dominicano pero tenemos que proteger primero al consumidor y eso significa precio y calidad precio y calidad o sea nosotros como productores porque nosotros también nosotros somos el mayor productor de leche de República Dominicana y el mayor comprador también pero tenemos que entender nosotros como productos de que nuestra materia prima tiene que ser a buen precio sino la empresa la casa principal no te la va a comprar porque si yo no se la puedo vender fuera a alguien ¿por qué la tengo que comprar yo? si la puedo comprar a alguien más barato o sea yo no puedo producir ineficiencia y lo que uno tiene que estar enfocado todo el tiempo es en ganancia de productividad cada vez que tú ganas más productividad tú vas a ser más eficiente sí claro y yo creo que a nivel nacional que las inversiones no vayan necesariamente a subsidios sino como yo con X cantidad de pesos puedo hacer que esta industria compita con cualquiera a nivel mundial obviamente ya por temas geográficos tal vez un país tiene más beneficio que el otro pero entiendo que por ahí debemos ver como país en impulsar la productividad pero fíjate aquí ya hay 30 marcas de leches ¿tantas? sí pero ahí entre polvo enlatada mete al supermercado y métete métete en la sesión de leche de UHT la que le llaman o sea la que no necesitas refrigeración y mira la cantidad de marcas que hay o sea nosotros siempre por ejemplo una vez cuando empezaron a hallar todas esas marcas nos reunimos y empezamos a preguntar ¿qué tú piensas? ¿qué tú piensas? y al final yo dije mira yo lo que pienso que todos los envases de la competencia tienen que verse viejos si nosotros logramos eso el consumidor además de porque tenemos una gran calidad y una gran marca y estamos muy orgullosos de ella pero tenemos que lograr eso también que se llama diferenciación claro y por eso tenemos el tetra que es como un hexágono ahora tenemos el tetraprisma tenemos el envase PET que fue el primer el primer país del mundo que trajo a Alemania la primera máquina que hacía leche en envase PET que no necesitaba refrigeración si a mi me llamó ese es el plástico la botella plástica sin refrigeración porque en eso nos venía una competencia que estaba sacando un envase nuevo y nosotros hicimos lo que a mi me gusta que es un reseteamos el mercado claro no me encanta cuando tú reseteas me encanta que hay un montón como chulo atrás de no hicimos algo que o sea nosotros siempre queremos romper paradigmas porque si no lo rompemos nosotros lo vamos a romper otro y entonces el consumidor el consumidor es que manda sé parte de la familia Pucamayma somos tus aliados para que logres tus metas y sigas moviéndote aprovecha la oferta de programas de posgrado con una variedad de especialidades maestrías y doctorados solo para ti en la Pucamayma podrás desarrollar tus competencias para elevar tu desempeño profesional visítanos en pucamayma.edu.do y síguenos en las redes sociales como arroba posgrado Pucamayma Pucamayma un liderazgo que trasciende yo quiero volver a la pregunta que no me la contentaron de cuando pasaron a ser presidente ok seguro era que no te la quería contestar yo quiero saber cómo fue ese proceso cuando usted pasa a la presidencia el proceso familiar y qué cambió y qué cambió en usted y qué usted sintió en ese momento pero tú estás hablando del proceso de pasar a ser presidente ya de la empresa pero el proceso familiar o el proceso mío personal ambos ambos bueno el proceso familiar a nosotros nos tomó 12 años llevar a cabo la transición familiar porque empezamos con gente de que con con diferentes gente gente de Wharton gente de aquí al final que no eran de la familia que no eran de la familia no eran gente que venían a conducir y al final la mayoría de ellos por mi trayectoria pensó que la mejor opción para empezar era yo eso era una expectativa mía o sea yo no te voy a mentir yo tenía la expectativa de que de poder tener la oportunidad mis hermanos me han apoyado muchísimo en ese proceso y estuvieron de acuerdo y y eso me ha ayudado a triunfar porque yo creo que cuando cuando hay una y y a mí han venido a hablarme mucha gente muchos empresarios e hijos de empresarios porque cuando hay así una un relevo generacional empiezan pueden que haya problemas y puede que haya y a mí han venido amigos a decirme mira estoy teniendo problemas con este hermano estoy teniendo problemas con este primo estoy teniendo y yo la pregunta que le hago a todo es ¿por qué tú crees que te escogieron a ti y que tu papá te escogió a ti? ¿tú crees que es para que al final tú te quedes con la empresa o es para que tú logres aglutinar a la familia alrededor del proyecto que es la empresa? y yo creo que eso es lo más importante entender que a uno no lo coge no para que uno uno se sienta que es el único dueño de esa empresa al contrario uno tiene que sentir la responsabilidad de que uno tiene el patrimonio de cada uno de los miembros de la familia en sus manos y que tiene que hacerlo crecer y que si no lo hace tienen que quitarme yo creo yo creo que yo nunca había oído esa pregunta esa respuesta esa pregunta que se haga un empresario desde el punto de vista de director de una empresa familiar fíjate que no me arrepiento para nada para nada para nada fíjate que usualmente lo que se piensa es una competencia de quien es más capaz quien sobresale más quien el heredero del reino eso no es eso es totalmente lo contrario al final un empleado de un grupo familiar tú pasas a ser el empleado de tu familia cogió tu familia para que multiplique su patrimonio el que rinde cuenta y hay que pensarlo esa es la manera de pensarlo yo no puedo pensar no no aquí el jefe soy yo y hay un sheriff nuevo en la ciudad claro y los 15 y los 30 ese compromiso de la familia se te resetea o sea mira yo siempre tengo un dicho que cuando a ti te entregan poder el poder mientras más tú lo usas más lo pierdes es como una alcancía que tú le vas sacando moneda y para entrarle moneda a esa alcancía es el trabajo de una vida son como los papi puntos bueno es una manera muy muy coloquial de ponerlo pero sí bueno Javier ha tenido momentos en este programa pero ese ese tú veras los comentarios ok yo quiero irme ya entonces 99 2000 entonces como inicia ya esta gestión ya como presidente ¿cuáles fueron sus retos digamos esos primeros años ya a la cabeza de todo bueno mi primer reto era volver conjuntamente con mi hermana que era la la directora era y es la directora de mercadeo rescatar o sea técnicamente el departamento de de mercadeo y y convertir Enrique en una empresa mercadológicamente orientada o sea orientada al mercado totalmente porque cuando uno está arreglando la distribución y está arreglando la el proceso uno se centra en eso pero la empresa tuvo que dar un giro dos giros importantes uno reconocer que la empresa crece a través de su del crecimiento de su personal y el otro ese giro hacia orientarse estrictamente hacia el consumidor y lo importante es eso o sea nosotros tenemos que ver que es lo que el consumidor quiere la gente siempre dice el cliente tiene la razón y es verdad el cliente tiene la razón a veces no toda la razón pero tiene el 90 95% de la razón entonces cuando el cliente le dice algo a uno lo primero que uno tiene que cuestionarse a uno porque uno lo que tiende a cuestionar es al cliente usualmente y es un error grave porque si el cliente te está diciendo algo porque lo dice si un cliente de Chocorrique te dice mira probó una Chocorrique y no me supo igual tú tienes que mover cielo y tierra dentro de la empresa para ver qué es lo que le está pasando a ese cliente inclusive si tú puedes traerlo para que pruebe adelante y si te sabe igual no te sabe igual porque no no sé o sea la manera en que como se fabrica la Chocorrique como se hace no se cambia es una tradición no es el secreto tal vez de Coca-Cola pero yo iba a preguntar si se lo hace creto porque eso tiene una viscosidad muy muy particular mira el secreto es que nosotros usamos ingredientes de verdad o sea tú sabes que en esto siempre hay trucos tú ves leche con sabor a chocolate y nosotros dices leche con chocolate entonces por eso es que el consumidor tiene que educarse bien yo estoy viendo los fanáticos escribiendo ya Chocorrique tú sabes que la frase va de Chocorrique es verdad porque eso es lo que va los primeros que definen Chocorrique son mis hijos esos son asidos también ¿cuántos hijos usted tiene? hacemos un paréntesis yo tengo dos dos varones ¿edades? uno tiene 28 y el otro tiene 24 y está en la empresa también ya uno entró ahora pero él tiene su negocio también o sea él no es no es exclusivo todavía él entró porque yo le ofrecí un desayuno un día te ponemos nómina no, no, no él él tiene un proyecto muy específico y también entró el hijo de mi hermano y tiene un proyecto muy específico que yo creo que se necesita ese ímpetu y esa juventud para hacerlo yo creo que que lo van a lograr lo van a lograr y tenemos miembros de la familia gracias a Dios que son están muy bien preparados y pueden hacer un buen trabajo mientras no se crea que son dueños no, de verdad que hasta ahora este episodio va increíble a nivel de conocimiento y adquirido y estas historias yo no soy tan chistoso como Celso yo me he reído mucho pero eso tiene mucho que ver con los papi punto de Javier antes de entrar a lo que es el Conepi y también de hablar de la actualidad bien reciente 2022 digamos de Rica yo quiero hablar de algo que ciertamente lo veo como una innovación y algo que 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 si me parece que fueron si no fueron los primeros fueron de los primeros pero me parece que fueron los primeros y fue que ustedes lanzaron una oferta pública si me imagino que fue una parte como funcionó eso me imagino que fue un reto inmenso en un país que no tiene eso desarrollado todavía nosotros nosotros tuvimos un reto importante que fue que un accionista importante de la empresa quería salir entonces la cantidad de dinero era muy grande y comprarlo nosotros es como cuando tú coges la tarjeta de crédito y la la llevas al máximo y después te quedas pagando los intereses salir de de ese círculo es es retador entonces yo viniendo del área de finanzas y viniendo primero contratamos un grupo que lo que nos dice vamos a hacer una emisión de bono pero yo no quería deuda o sea yo quería capital accionista y siempre siempre he pensado que futuro la empresa rica como la marca tiene que también el consumidor tener la oportunidad de comprar de ser parte de ser parte de eso eso fue su forma de que el consumidor pueda ser parte de la empresa beneficiarse o lucrarse de bueno eso fue un subproducto vamos a decirlo porque la realidad y no te tengo que ser sincero es que nosotros teníamos un reto y el reto era que ese accionista que quería salir teníamos que buscarle la manera de tener una salida y aquí o sea todo el mundo me decía que eso era imposible que no se podía hacer porque la ley era muy complicada y eso fue suficiente para mí que me digan que algo no se puede que me digan a mí cada vez que me dicen algo que no se puede digo bueno tal vez no que no se pueda tal vez que no conocemos la manera como se hace y entonces ahí conjuntamente con un grupo yo la idea a mí en realidad era tirar acciones preferidas esa era mi idea pero la ley no lo permitía ahora sí lo permite que paréntesis el que no sabe lo que son las acciones preferidas pueden ir a los seis episodios que hicimos con OMG donde se habla de ese tipo de acciones para que entiendan de qué se trata claro entonces visto esto la acción de rica una sola acción de rica era muy costosa y como la idea de nosotros era que casi todo el mundo pudiera tener acceso a la acción lo que hicimos fue meterle un fideicomiso con lo cual ya el problema que tenía la ley que tenía que retener los impuestos la ganancia de capital se obviaba y de una forma obviamente totalmente bajo los esquemas de la ley y además no permitió dividir la acción en pedazos en unidades que democratizaron la inversión exactamente se fragmentó en porciones más pequeñas que fueran asequibles para muchas y yo siempre pensaba que una acción por ejemplo si una acción vale 100 subir a 115 es más fácil y 115 es un 15% como de hecho hasta el día de hoy la gente que ha invertido en rica han aumentado lo que invirtieron por más de un 50% ¿en qué tiempo? en el tiempo que salió la emisión que creo que hace 19 hace 3 o 4 años chanfles tú estabas lejos yo no estaba aquí me voy a perdonar por eso y si una gente quiere comprar que se acerque un puesto de bolsa o sea ya por ejemplo a mí no me permiten comprar bajo la ley está prohibido que yo compre y que que aquí ejecutivo ejecutivo clave por ejemplo el CFO no puede comprar yo no puedo comprar o sea ahí tiene y la verdad que interesantísimo porque yo estoy muy seguro que que este movimiento de ustedes es probablemente lo que ha movido la maquinaria para que hoy en día ya existe una ley bueno generó el cambio de la ley y los nuevos reglamentos que se tiraron y me alegro que haya otras empresas que estén pensándolo porque hay que tener un nivel de transparencia bastante alto me imagino que a nivel del gobierno corporativo también tiene que ser bastante robusto pero rica rica que nació mira y eso es un mérito que tiene también mi papá él siendo médico cirujano siempre auditó la empresa una de las grandes una de las cinco grandes desde el principio desde el principio oh wow desde el principio porque era mucho accionista él siempre dijo mira hay que traer credibilidad hay que traer entonces esos conceptos de formación que todavía viven hoy han servido para que la empresa siga creciendo no y no solo eso que si usted dice que fue auditada desde el principio me imagino que hubo menos que arreglar en el camino claro porque cuando pasa que uno tiene aunque es un reguero y viene el auditor uno de los big five a mitad de camino entonces es muy traumático cuando yo llegué a Rica la Rica era una empresa muy muy sólida o sea pero necesitaba una transformación como probablemente la necesita ahora o sea nosotros ahora nos vemos que estamos muy bien pero como lo ven los hijos nuestros a lo mejor dicen no no papi tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro mi sobrino dice y lo más seguro tengas razón claro y antes de cruzar al capítulo del Conepia si me quedo hice una nota aquí si me quedo una pregunta usted dijo que es rica y digo estamos porque me siento parte también claro a ti como que te gusta la marca es rica yo soy enferma oye que pasa yo tengo voy a hacer una anécdota a mi el otro día me dicen no que a mi me gusta la repostería y todo el mundo no porque tengo que buscar una mantequilla extranjera me voy a ahorrar el nombre porque así me salen mejor y yo no negativo mírale el color a una barra de mantequilla rica y tiene el mismo color que es como un amarillo pálido que cualquier barra de mantequilla europea que otras mantequillas locales son amarilla full y eso tiene que ver con el churning de la mantequilla yo cocino y me gusta cocinar con mantequilla rica y me va muy bien y con la crema rica la crema rica es refrigerada buenísima si estos son dos cocineros aquí también pero ahí le pregunto esta crema monta muy rápido entonces le pregunto estamos en 22 países cuáles son esos 22 países bueno si te lo tengo que decir bueno por regiones por regiones no pero creo que mira gran éxito en Estados Unidos o sea en la costa este de Estados Unidos de hecho el N6 ahora nos reconoció como la empresa extranjera del año o sea y eso compite con empresas americanas y que productos son los principales allá allá la mayoría de los productos son jugos vendemos también la chocorrica y está empezando a venderse muy muy bien también y el agua de coco el agua de coco cuando fuimos a la feria del N6 llevamos 15 contenedores y se vendieron en 15 minutos o sea que difícil de manejar agua de coco eso se daña rapidísimo eso va muy bien pero con la tecnología que tenemos es un plus yo la probé la traía en un club que la están vendiendo allá y es increíble muy buenísimo tenemos los países del Caribe ok tenemos Europa jugos más que nada es como el mayor jugos tenemos por ejemplo el desayuno escolar de Trinidad y Tobago que es leche ahora vamos a empezar con el de Jamaica o sea que venden a nivel gobierno también a nivel institucional bueno institucional exacto que chulo o sea que hemos tenido éxito tenemos un equipo ahí que lo lideré a mi hermano Braulio que está haciendo un muy buen trabajo la verdad se ha dicho exportando esa marca país y poniendo el país en alto y a mi me encanta el hecho nosotros hemos hablado mucho del mercado de valores y como nosotros ahora que estamos ya bueno vamos a comenzar quiero me encantaría ver muchas empresas que comiencen a entrar en esto porque la verdad es que a medida que vayamos consolidando estos recursos de otras personas y los llevemos a las empresas nacionales vamos a tener una oportunidad de competitividad a nivel regional mucho mayor que probablemente es el éxito de Japón de Estados Unidos donde la población invierte en las empresas nacionales entonces tiene mucho más fuerza para salir a competir fuera del mercado local es que o sea si tú miras las empresas grandes están en el mercado donde hay mercado de capital muy desarrollado y además esa concepción que se tenía antes que si tú accesas al mercado de capital y vas a dejar de acceder a la banca no es así porque por ejemplo que hicimos nosotros nosotros lo que hicimos fue generar más capital entonces si yo tengo más capital puedo coger más dinero prestado de esa palanca la empresa exactamente entonces con ese dinero prestado puedo regionalizarme y puedo ir a otros países y eso es lo que está pasando con Rica increíble o hacer cualquier proyecto de reingeniería interna si lo necesita o si lo quiere o sea no solo expandir en cuanto a los mercados claro así es nosotros hemos hablado de distintos gremios hemos tenido aquí gente de Ángel hemos tenido gente de Lonec y hemos tenido pasado presidente incluso del Conep pero es la primera vez que podemos tener la oportunidad de hablar con el actual presidente pero los pasados saben más que yo y es muy probable que ellos vean probablemente esta entrevista y vamos a decir que va a decir el señor Brache pero nosotros nos interesa saber que tan importante son los gremios en general y luego pasamos a lo que es el Conep y que hace el Conep y que hace hoy en día porque ellos si hablaron de muchos del Conep de que hicieron durante su gestión y como era en su momento que es el Conep ahora y por ejemplo interrumpa pero ahí agrego creo que hemos tenido estos presidentes que por ejemplo don Celso habló de que él manejó el Conep creo que fue en la crisis del 2003 fue el o doña Elena Villella se me olvida pero usted lo manejó creo que fue Elena fue Elena que habló de eso don Celso también lo tuvo en ciertos momentos cruciales de la historia pero usted lo tuvo en la pandemia no tan solo en la pandemia lo tuve en unas elecciones que se suspendieron también verdad y otras que se propusieron o sea que dele para allá pero cada es que cada presidente del Conep le toca a una época o sea le toca a una época yo me han tocado varias porque soy uno de los presidentes que me ha durado o sea yo tengo yo tengo tres presidencias ¿de cuánto es una presidencia del Conep de dos años ok entonces creo que soy yo y otra persona que somos los únicos que hemos durado tanto pero mira yo decía que yo nunca me iba a meter en un gremio yo creía que eso era algo que no era importante que era una perdedora de tiempo y siempre me decían no pero mete digo mira yo estoy en mi empresa trabajando y a mí que no me hablan de gremio pero te voy a decir algo son importantes y el trabajo que se hace en los gremios no se ve pero es sumamente importante sumamente importante primero cada gremio individual para proteger su sector y segundo para en el caso del Conep para proteger el libre mercado y la libre competencia porque cualquier ley que te pase puede afectar capitales que son enormes afectar una cantidad de trabajo enorme y al final la población acaba pagando los platos rotos o sea si tú haces una reforma fiscal lo paga la clase media la mayoría de las veces porque tú o sea los costos hay que traspasarlos al final entonces yo por eso creo en cosas que son más progresivas yo yo pienso que nosotros como país tenemos que mirar más hacia un salario real que que vaya cada vez creciendo que vaya equipararnos a lo que es la canasta que consume cada quintil porque cuando tú pagas un salario cuando el salario es bueno el salario tú pagas y te vi tú pagas impuestos sobre la renta tienes que cotizar para los seguros de servicios de salud entonces eso es un círculo redondo que yo creo que es casi perfecto pero bueno no todos los empresarios pensamos iguales yo creo que los gremios hacen un trabajo extraordinario o sea mira el tema con el tema de cuando se suspendieron las elecciones pudiéramos hacer cuatro o cinco programas cuando tú dijiste que que tiene una lista larga de gente que han ido evolucionando muy bien gracias a Dios y y no me extraña por la calidad de gente que estoy viendo aquí con la que estoy hablando pero realmente por ejemplo todos los expresidentes del Conex pueden hacer dos y tres capítulos de hecho el Conex hace unos tomos de libros que recoge su historia y hay presidentes que tienen tomo y medio o sea que son son presidentes que han que han pasado mucho a mí me tocaron dos cosas muy difíciles me tocaron el periodo de elecciones donde yo llamaba a mucha gente y no se quería involucrar porque era una situación muy complicada ahí el día que se escriba algo yo no sé si yo algún día escribiría algo pero muchas de las cosas que pasaron ahí no lo voy a no lo voy a decir pero hicimos cosas que que reencauzaron el curso de los eventos gracias a Dios yo creo que el Conex jugó no yo sino la junta directiva todos los que estamos ahí jugamos un papel muy importante para que la República Dominicana pudiera recuperar lo que siempre ha tenido que es una senda una senda de democracia de alternabilidad en las elecciones y que en ese momento era muy fácil nosotros en Bormano como país era muy muy fácil estuvimos estuvimos cerca yo creo que era más fácil en Bormano hasta como estamos ahora estuvimos mire nosotros fuimos y esto se lo puedo contar porque yo creo que nosotros fuimos donde a la junta central electoral donde el presidente Julio César Cataño que es un gran amigo y le dijimos mire presidente nosotros lo único que le vamos a solicitar es una cosa hay que poner una fecha para las elecciones puede ser el año que viene puede ser el mes que viene puede ser la semana que viene la junta central es que tiene que decidir eso pero la fecha hay que ponerla hoy porque al poner la fecha ya se vaciaba ese dique de presión que había porque ya la gente veía que había una fecha y que el problema que hubo que fue que se suspendieron unas elecciones se iba a solucionar entonces el Conepe es muy complejo porque yo ahí tengo lo que produce la electricidad tengo lo que lo consume tengo a las ARS pero también tengo a los pacientes y a las clínicas entonces ese balance es muy difícil y yo por ejemplo cada vez que que la prensa y las redes me acaban porque si yo estoy defendiendo no yo no estoy yo estoy defendiendo el millón 600 mil empleados que tiene el sector privado cotizando es que yo quiero que los empleados tengan un buen servicio de salud que cuando se retire tengan un buen fondo de pensiones o sea que por la estructura te obligas a ser imparcial como como gremio si y además yo tengo la ventaja que vengo por primera vez de un sector que no era de los ninguno que está en conflicto normalmente dentro de ah claro porque yo vengo de un sector agrícola agroindustrial y es un sector muy atípico dentro del Conepe entonces y tuve la suerte y la dicha de poder generar consensos de poder generar de convencer de tener la 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 dicha de poder convencer a mucha gente a muchos amigos porque que todos somos amigos los que estamos ahí lo que pasa es que si nada más quedó un pedazo de pizza el último pedazo de pizza todo el mundo empieza a verlo de reojo a ver quién es que se lo va a comer increíble usted dijo también que la pandemia fue un reto que que donde se tuvo que involucrar exacto porque el Conepe tiene que ver con la pandemia yo acabo de de se acaba el proceso lesionario yo me acuerdo que llego a mi casa y llamo a César Largán vicepresidente de ejecutivo y le digo bueno César acabamos esto yo voy a sentar ahora en mi sillón mirando la grama me voy a poner un trago y me voy a fumar un puro y dice César yo creo que yo también entonces colgando con César nos llaman que la pandemia que tenemos que necesitamos la ayuda del sector privado que no sé qué que sé cuánto se embromó el puro y se embromó el trago de inmediato pero pero gracias a Dios pudimos pudimos cooperar mucho pudimos identificar las primeras vacunas que llegaron las identificó que llegaron no que se contrataron porque fueron las últimas que llegaron pero la primera que se contrataron pero eso nos dio la oportunidad de que de que bueno otros países también abrían la puerta nos enseñó un know-how lo de la jeringuilla también que todo el mundo estaba concentrado en buscar la vacuna y yo decía necesitamos algodón alcohol y jeringuilla claro claro porque hay más insumos no hay más líquidos no hay más líquidos entonces que no se toma con vasito y con cuchara ahí hicimos un tinglado conjuntamente con el estado que nos permitió y se lo agradezco especialmente al presidente y a la vicepresidenta que trabajó mira nosotros teníamos un domingo por la noche a las 11 de la noche o sea a cualquier hora durante la pandemia y se hizo un equipo ahí de trabajo tipo APP como dicen público-privado que trabajó muy bien porque nosotros hicimos todo lo que el estado por la ley de compra no podía comprar el sector privado puso el dinero y se compraba inmediatamente jeringuilla algodón esto el centro que había aquí de vacunación que creo que se llama SPAI que se llama bueno tiene tiene unas unas siglas que no no recuerdo pero ahí hubo que meter plantas eléctricas yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia y yo vi que la Pfizer necesitaba menos 80 yo me metí en una subasta que había en California junto con Horacio Lomba que es un gerente general que tenemos nosotros en Cítrico y compramos cinco neveras que bajaban la temperatura menos 80 para poder tener la que si o que yo compro y en ese momento nadie estaba pensando en eso bueno y ahí se metieron la primera Pfizer en esa en esa nevera menos 80 menos 80 y después ya el Estado tuvo el tiempo de comprar porque yo decía mira estamos haciendo este tinglaje y se nos están quedando cosas y y se armó un equipo extraordinario y gente y yo te digo si tú me preguntas qué fue lo más importante que donó el sector privado y yo te diría tiempo y gente claro gente diseñada para resolver problemas porque eso es lo que es un buen empresario tiempo de gente muy importante y gente con mucho conocimiento yo te diría eso fue lo más importante y mucha gente bonita que trabaja en el Estado eso fue un aprendizaje que eso es algo importante y algo que debemos de valorar que en nuestro país y eso no sucede en toda la región hay una buena relación entre el Estado y el sector privado y hay un nivel de gente a todos los niveles del Estado trabajando que merecen mucho reconocimiento porque es difícil ser servidor público hoy en día don Celso habló mucho de eso de la cantidad de gente bonita buena que uno entra y normalmente uno cree que uno tiene que limpiar y muchas veces pasa así pero que él cuando entró mira no podemos o sea no podemos la institucionalidad en el país es muy importante creer en las instituciones y al momento que si el empresariado empieza a atacar a los políticos y los políticos empiezan a atacar a los empresarios yo empiezo a atacar a los sindicalistas yo tengo una relación excelente con los sindicalistas ahora yo entiendo que ellos tienen que jugar un papel para el cual fueron elegidos en sus gremios pero yo no por eso tengo que descartarlos o sea la institucionalidad existe cuando hay respeto y la gente hace la diferencia por eso yo veo mucha gente no que la institucionalidad sí sí pero es la gente que hace la diferencia porque tú puedes hacer cualquier tú puedes tener cualquier cosa independiente tú independiza cualquier cosa para no mencionar temas que me pueden meter en problemas esto va a ser independiente y muy bien tú pones una persona funciona muy bien viene otra y lo de barato de qué te sirvió la independencia de nada entonces la gente es la diferencia la gente nosotros somos los que hacemos la diferencia y me encanta como usted apuesta ese capital humano dentro de su empresa y dentro del gremio también como una parte fundamental y probablemente me parece que es su activo más apreciado definitivamente porque la gente los grandes cambios lo hace la gente la máquina todo lo hace la gente y el trabajo irá cambiando de forma pero por ejemplo hoy en día para tú trabajar en Estados Unidos tú no tienes que estar en Estados Unidos y ese es un reto que tenemos o sea nosotros vamos a tener reto de demanda para dentro de yo creo que en el año 2030 se van a necesitar 80 85 van a haber vacantes 85 millones de programadores que no van a estar en el mercado o sea que no va a haber programadores a nivel mundial entonces eso es un reto porque esas compañías van a venir con teletrabajo o tal vez hagan una cosa que tú más extraordinaria que tú lo pienses y viaje por el aire ese pensamiento pero habrán tecnología nueva y vendrán a buscar la cosa más importante el capital humano por eso nosotros tenemos que concentrarnos en educación en educación en educación pero educación práctica no que yo quiera tener el mejor científico sino mira que es lo que necesitamos en República Dominicana los científicos vienen después que tú tienes un nivel de desarrollo X pero la gente dice ah no que aquí no se invierte en investigación ok hay que invertir en investigación pero si estamos en los niveles básicos vamos a resolver lo básico vamos a resolver las cosas o sea por escalones llegamos al estándar primero claro si estamos hablando de la educación bueno vamos a coger la educación básica y que sea excelente matemática español y yo te diría yo añadiría ahí modales si como como la moral y cívica moral y cívica porque o sea ya no se da moral perdón hace mucho que no voy al colegio a nosotros la quitaron hace mucho tiempo bueno yo daba hasta caligrafía si esa si no me gusta déjame ver yo soy ingeniera yo soy ingeniera mire soy hija de dos tuve que descifrar jeroglífico muchos años yo quiero entonces ya pasar a lo que es la actualidad dentro de grupos ricas quisiéramos conocer delante de himno cuáles son esos retos actuales cuáles son esas visiones futuras de las que se puedan compartir evidentemente claro hacia dónde va el grupo rica que usted ve también como nación si se puede incluir ahí un poquito de hacia dónde va la República Dominicana yo sé que la República Dominicana ha ido avanzando pero también hay oportunidades de mejora que aún existen y nada mira nosotros nosotros hemos tenido una acogida por el pueblo dominicano tremenda yo creo que el pueblo dominicano también cuando las marcas icónicas de su país salen y triunfan es un triunfo del país también claro yo creo que nosotros nuestra primera meta es lograr ese triunfo lograr salir del país lograr regionalizarnos internacionalizarnos y ser exitosos y yo creo que nosotros tenemos proyectos muy bonitos en esa área nosotros estamos cada vez más preocupados por temas que tienen que ver con sostenibilidad medio ambiente certificaciones internacionales fuertes de medio ambiente porque si vivimos en una aldea la aldea tiene que quedar mejor cada vez que vivamos en ella no podemos o sea tenemos que vivir en un sitio que nuestro medio ambiente y nuestra gente y el rol del empresario hoy en día ha cambiado muchísimo o sea y perdona que te brinque pero el empresario tiene que generar bienestar y bienestar no tan solo para la gente que trabaja con él sino para que la gente que o sea para el país la comunidad la comunidad donde trabaja donde se desenvuelve entonces yo creo que eso es un enfoque que nosotros hemos querido dar al CONEP también pero Rica por ejemplo Rica yo la veo o sea enfocado en en ser una marca internacional y tener una cartera de productos segmentada diversificada hoteles restaurantes o sea y los segmentos que nos necesitan y que están creciendo y donde podemos tener un impacto importante creo que quedó quedó una opinión que faltó de tu y si te doy pregunta que viene el futuro de Rica y para el futuro del país ya como no pero respondió ahí la parte de la responsabilidad que tiene el empresario que ha cambiado el rol y es cierto y a nivel internacional esto se exige pero también a nivel local yo creo que por lo menos se ha logrado que aumente el tema de concientización sobre todo pero yo creo que la clase empresarial que hay en el país entiende esto muy bien yo siempre que tengo una oportunidad de dar algún discurso alguna presentación como me tocó en la cámara americana últimamente siempre toco esa parte y me ha sorprendido muy gratamente que muchos empresarios me dicen si nosotros hemos visto eso tú tienes razón tú y eso es lo que más yo creo que yo fui al Conex para hacer un trabajo para hacer un trabajo en fortalecer el organismo pero también ayudar a que la empresa privada progrese en un ambiente social estable en un ambiente político estable y obviamente en un ambiente económico estable porque cuando hay estabilidad tú puedes hacer planes y lo más importante que tiene un empresario es planear y tener objetivos entonces bajo ese ambiente podemos crecer yo no sé si es que haya hablado mucho no, no, no así es espectacular yo digo a que venimos a hablar no, o sea la verdad que ha sido excelente y le agradezco el haber venido la verdad que para nosotros ha sido un honor y para mí en particular ustedes dirán ya luego ha sido un gran aprendizaje con temas de empresa familiar con temas de gremio con muchos temas importantes que tocamos en el día de hoy que yo sé que va a ser de mucho provecho para muchas personas y lo hice sin decirte ninguno de mis secretos para aquellos que crean que se van a llevar la clave si creen que le va a quedar una leche con chocolate con esa viscosidad se equivocaron no, pero yo siempre he dicho porque hay veces que hay gente que se lleva la receta pero el cocinero no es el mismo no es el mismo así mismo antes de ir nosotros siempre le pedimos dos cosas a nuestro invitado uno es un consejo final y en este caso me gustaría enfocarlo quizá a empresas familiares aunque ya hablamos un poquito pero siempre hay oportunidad de escuchar el grito o para jóvenes empresarios y profesionales en general que están pasando por esa travesía y nosotros somos muy propulsamos mucho la idea de que las cosas no necesariamente se hacen tan rápido como lo quieren probablemente los jóvenes de hoy en día sino que hay que trabajar hay que meterse en la finca primero hay que pasar por los departamentos hay que agotar cierto tema antes de llegar entonces hay que adquirir el conocimiento y el liderazgo que da el conocimiento dentro de la empresa porque eso es lo que te hace llegar o sea el tú ponerte ahí querer hacer las cosas rápido bueno si tú puedes adquirir conocimiento y puedes adquirir liderazgo de una manera más rápida bueno pues muy bien pero sin eso tú no puedes y hay que hacerlo centrado en que la gente que está contigo crezca yo lo primero que hacía cuando entraba a un departamento era buscar mi sustituto porque yo pensaba que si yo no tenía sustituto a mí no me podían promover que te impulsan quién va a promover y dejar un problema en un departamento para qué o sea ningún jefe lo va a hacer ninguna persona que esté por encima de ti lo va a hacer porque no va a crear un problema para tapar otro claro entonces siempre tuve eso yo creo que hay que tener paciencia hay que trabajar trabajar mucho por eso digo que hay que tener paciencia y y nunca darse por vencido porque el éxito puede estar al doblar de la esquina y el éxito el éxito es un espiral que a veces tú pasas por el mismo sitio dos veces aunque no a la misma altura entonces el éxito no es una línea recta paciencia perseverancia y fe que el optimismo vuelve y digo la primera el primer ingrediente del éxito increíble 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 nos falta una que es un libro o una serie algo que usted entienda que le pueda aportar ese granito arena a aquellos que nos escuchan en este tema de negocio bueno mira yo decía que libro últimamente no estoy leyendo mucho de hecho lo estoy usando lo estoy oyendo en vez de leer se vale también se vale audiobooks porque los audiobooks porque es que leo mucho papel el día entero llegar a mi casa por ejemplo a ponerme a leer otra vez es como me gusta mucho la serie o sea me encantan veo muchas series series de diferentes tipos ¿cuál está viendo ahora? me causa ahora termine una que se llama The Offer que es sobre cómo se hizo la película El Padrino excelente ah estoy loca por verla si no la han visto véanla porque es sumamente interesante y yo leía de todo antes me gustaba mucho la novela de Sidney Sheldon de Jeffy Archer siempre al hijo mío le di una que se llama Kane and Abel que es Jeffy Archer que es extraordinaria esa novela mucha gente no la leo porque hace mucho tiempo pero es muy buena pero me gusta me gusta leer me gusta ver mucho también las redes sociales ¿cuál es su periódico favorito? todo dominicano lo vamos a tirar para los hondos así de verdad Don Pedro muchísimas gracias ya Instagram 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 un picantico Instagram y Google nuestro director comercial dice que donde el rebala se mata un maco te digo lo mismo Don Pedro muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad que un honor compartir este espacio y este tiempo con usted muchísimas gracias gracias señores gracias y si llegaron hasta aquí de verdad que le damos las gracias por habernos acompañado le damos las gracias también a todo el equipo de Peso Pesado que hace esto una realidad recuerden seguirnos en Spotify en Apple Podcast y en YouTube recuerden que YouTube aquí Diana siempre le pone la campanita suscribirse encienden esas notificaciones porque así saben cada vez que sale un nuevo episodio y señores esto es gratis así que ustedes nos apoyan a nosotros dándole esa campanita o sea que señores muchísimas gracias muchísimas gracias Don Pedro pidan su 100% y su Chocorrica para ver este episodio yo creo que en este episodio salen mínimo mínimo 500 Chocorrica van a llamarlo colmado que Dios te oiga nos vemos y gracias nos vemos la próxima gracias